Cristian Bravo Bueno, mi nombre es Cristian Bravo. Yo soy constructor civil y ahora me dedico al turismo. Excelente. El día que terminé la U, mi familia ya se había puesto mucho conmigo y me levanté ese día, terminé, recibí mi título y le dije a mi vieja me voy, no te pido más plata, muchas gracias. Y agarré mis cosas, metí todo lo que tenía dentro del auto y me vine a Bahía Ingles. Me encantó mucho esta zona, Atacama para mí, el desierto de Atacama, las dunas, las playas de Atacama, me cautivaron. Y en septiembre hubo un cumpleaños al cual fui invitado por rebote, digamos, que era de mi actual señora, que es Sofía Pará. Ella es arquitecto y yo soy constructor y con ella, la crisis asiática, que se nos vino un poco abajo el mundo de nuestra empresa constructora, decidimos partir rumbo. Nos fuimos a California, un viaje que iba a hacer de dos meses, se transformó en uno de seis años y medio. y ella aprendió a hacer karate y yo aprendí a hacer kaiser. Se nos terminó la visa en Estados Unidos y volvimos a Chile. Venimos de vuelta a Bahía. Pasaron como tres, cuatro meses donde estuvimos sin trabajo, sin ingreso. Yo estaba metido como en una media depresión. Era una depresión yo creo que derivada por no saber qué hacer, por tener que seguir buscando este trabajo y esta supuesta oportunidad de tener trabajo, que la sociedad es la que te inculca desde que eres niño. Y ahí fue el cuento de que me vino la depresión y la disyuntiva en la cabeza de qué estoy haciendo, qué quiero hacer. A ver, paremos un poco, o sea es que llevo, no sé, casi 20 años metido en la construcción. No es algo que me encante. ¿En qué está mal aquí? Y eso estaba mal, estaba mal que estaba haciendo algo que no quería hacer. Y en esa depresión fue que salió precisamente la idea de Club Keitel. Una vez estaba andando en Keitel aquí en esta playa, me paré después de la sesión, la supuesta ahí dijimos, ¿qué habrá que hacer para vivir aquí? El Club Keitel es un club dedicado al deporte y a la entretención. Es lo que con la Sofía decíamos, es un eco-sport wellness resort. Turístico, deportivo, en la playa, que me permitiera vivir aquí, que me permitiera atender gente, que me permitiera ser anfitrión. Me encanta ser anfitrión, me encanta enseñar. Es muy gratificante poder ver la cara de alguien cuando la primera vez que agarra la vela y siente el poder. La relación con los niños, cuando uno hace una clase, se vuelve de amistad inmediata casi. Aquí estamos todos por el callo. O sea, esto de aquí existe gracias al callo. Yo en esa época pesaba 107 kilos. Una bola. Ya, pues empecé a andar, empecé a navegar. Y el día que empecé a saltar, dije no puedo estar así. En 107 kilos. Demoré como tres meses, bajé 18 kilos en tres meses. Para poder volar más. Y cuando uno salta, quiero volver a volar más arriba y más lejos. Se podría decir que el call cambió mi vida. Cambió mi vida física. Cambió mi forma de ver la vida. Mi forma de ver el agua también. No estás con el viento, estás con el agua. Las aves, los animales, los lobos de mar, los delfines, las ballenas, etc. Con una energía positiva que es impresionante. Y esa es la gratificación que yo busco. Eso es lo que yo creo. El hecho de poder disponer de uno de su tiempo. De poder estar con la familia. El hecho de poder hacer lo que uno quiere todos los días. Eso es viable. El poder hacer lo que uno quiere. El poder estar contento todos los días. No tener que levantar las patas y arrastrarlas al trabajo. Tengo que ir al trabajo. Ojalá toda la gente pueda encontrar la actividad que los llena todo el día. En esta era lo único que vale es tu tiempo. Lo único que vale la plata de este minuto es tu tiempo. Y cómo gastás tu tiempo es lo importante. Porque tu tiempo es súper limitado. Es súper limitado. Entonces, tenés que llenar este tiempo limitado con momentos felices. Es la única forma de ser feliz. A nadie en el colegio te enseña a ser feliz. ¿Por qué no? ¿Por qué no existe la educación de cómo ser feliz? ¿Cómo eres feliz? ¿De qué forma ser feliz? ¿Qué puedes hacer para ser feliz? Un montón de cosas. Que no requieren plata. Requieren ganas. Pasión. Levantarse. Hacer eso. Cuando uno se levanta la pega. Se levanta con los ojos así. Cuando yo cuando llamo, cada vez que llamo adelante, ¡ping! Porque tengo un día nuevo de oportunidades y un día nuevo de cosas que van a pasar, que no sé qué va a pasar porque no tengo rutina. Por lo tanto, si puedes tomar la decisión y tienes los cojones suficientes para arriesgarte y lanzarte al vacío, hazlo. Porque si tú tienes una zona de confort, aquí pasa la magia. No aquí. Aquí no pasa nada. Aquí pasan los días. Aquí pasa el tiempo. Y te da vuelta y vuelta y vuelta de aquí. Acá afuera es donde está la magia. Es donde uno no está cómodo. Y hay que arriesgarse y hacerlo a ojos cerrados por primera vez para entender eso. Si, si te lo has hecho todo el tiempo, ¡todo así! Gracias por ver el video.